La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa presenta formación técnica en operación múltiple de maquinaria pesada en retroexcavadora, cargador frontal, tractor oruga, motoniveladora, excavadora hidráulica, camión minero, beneficios, certificación otorgada por el Ministerio de Educación Arequipa y la UNSA de Arequipa, enseñanza audiovisual, moderno método de enseñanza, material didáctico modular, instructores especializados y experimentados, prácticas guiadas y personalizadas, inicio de grupos cada mes, informes Jirón Bolívar número 331, celular 943 08 48 85 o al 951 50 83 79, RPM numeral 52 21 98.